Un cordial saludo de parte de la Alianza de Redes Ambientales, ARA. Agradecemos tanto a los candidatos como a las personas representantes de los diferentes partidos políticos por acudir a esta invitación. La Alianza de Redes Ambientales, ARA, es una iniciativa de diferentes redes ambientales del país que buscan unir esfuerzos de forma tal que se pueda generar una agenda nacional en el tema ambiental y poder incidir en esta agenda desde las comunidades, desde los grupos sociales y desde las organizaciones. Es por eso que hemos convocado a esta actividad, donde lo que pretendemos es posesionar en la agenda política el tema ambiental. Y en una forma sugestiva le hemos puesto el nombre de una campaña sin ambiente, porque hemos considerado que el tema ambiental ha estado ausente de esta campaña política, donde se ha tocado en forma muy transversal, en forma muy residual. Y parte de la idea, cuando nos unimos como ARA, era justamente poder incidir y poder colocar el tema ambiental en la agenda política nacional, no sólo en la campaña política, pero aprovechando la campaña política, nos hemos permitido construir una agenda, una propuesta, una visión de país a la que hemos llamado Arando Sueños y que nos permitimos presentarla hoy. Es decir, ya no queremos más que se diga nada más que somos reactivos y reaccionar a diferentes agendas de otros sectores, a diferentes agendas de otros grupos, sino que desde el sector ambiental, social, campesino, indígena, que se han sumado a este proceso, hemos tomado el atrevimiento de presentarles hoy esta agenda y por eso la actividad de hoy. Entonces, de parte nuestra, una cordial bienvenida y ahora los dejo en compañía del señor Leonardo Merino, del Estado de la Nación, que nos va a hacer una breve contextualización del tema ambiental y del tema político dentro de estos informes que hacemos anualmente en el Estado de la Nación. Gracias. Buenos días, perdón, aquí el problemita tengo. Me han dado la tarea de hacer una pequeña contextualización y tengo que hacerlo en 8 o 10 minutos para darle campo a lo más importante, así que voy a resumir algunas cosas que puede valer la pena entender sobre el panorama ambiental y político en el que esta propuesta surge y se presenta, sobre todo cara a las elecciones. El panorama ambiental de Costa Rica, ustedes lo conocen mejor que nadie, es un panorama donde sabemos que tenemos un ritmo de vida de uso de los recursos que sobrepasa lo que hemos logrado en otras áreas, como la conservación. Sabemos que el tema ambiental no es prioridad política hace décadas. Sabemos que hay nuevos riesgos y amenazas, no solo sobre los recursos, sobre la equidad en el uso de los recursos, sino incluso sobre las áreas protegidas, sobre el patrimonio. Y sabemos que hay ciertos mitos que nos impiden avanzar un poco y que hacen un poco el perfil del Estado de la Nación y que es como voy a resumir un poquito ese panorama ambiental. Un mito que tenemos en Costa Rica, ser un país con áreas protegidas, con cobertura forestal nos hace un país ambientalmente sostenible. Ya sabemos que eso no es cierto. Es cierto que Costa Rica es un país con protección, es uno de los 14 países del mundo que tiene mayor área protegida en la parte de modalidades estatales. Sabemos que hay modalidades de participación privada que han alcanzado un millón de hectáreas protegidas en este país y que ahí con todas las debilidades y amenazas hay fortalezas. Pero también sabemos que somos un país con una deuda ecológica, que cuando vemos el equilibrio del uso del territorio en la totalidad de la superficie nacional, el uso agrícola, el uso en construcción, cuando vemos el ordenamiento del territorio, las emisiones contaminantes, somos un país en deuda. Cuando analizamos la comparación entre la huella ecológica, lo que usamos cada año, con lo que el territorio aguanta, somos un país que sobrepasa la capacidad del territorio. El último año un 11% y además esa brecha ha crecido en una década de 3% a 11%. Es decir, cada costarricense usó en el 2012 un 11% más de lo que el territorio aguanta y principalmente lo ha hecho, principalmente ha crecido en las emisiones contaminantes. Lo que tiene que ver con la huella de carbono es una de las grandes debilidades y a eso se suman otras como el uso agrícola del suelo y otros. Bueno, entonces digamos, tenemos área protegida, pero somos un país que está comprometiendo su sostenibilidad en la presión que hace por el uso de los recursos naturales con muy poca planificación. ¿Qué tiene que ver con el otro mito? Somos un país de energías limpias, esta lo dicen los políticos muy a menudo, con una cierta desviación. No es cierto, ¿verdad? En Costa Rica el 70% de la energía que usamos son hidrocarburos, no somos un país con una matriz limpia de energía. En electricidad tenemos más logros, en electricidad todavía mantenemos cerca de un 90% de energía con fuentes limpias, pero en realidad somos un país dependiente de los hidrocarburos. No nos diferenciamos significativamente cuando vemos la energía en su conjunto con el resto de la región centroamericana, de la cual hemos hablado somos distintos en esa área. En realidad cerca del 22% de la energía de este país es de fuentes limpias, pero la mayoría es petróleo y la mayoría es el sector transporte, que es un sector que la política pública parece tenerle pánico, actúa poco y está muy limitado en las propuestas de política pública serias. Es el gran consumidor de energía de este país y muy poco tocado por la política pública. Otro mito, que las áreas protegidas y la conservación son algo consolidado en este país y que donde nos peleamos es en las áreas privadas o entre actores privados, terrenos privados. Bueno, eso no es cierto, las zonas de patrimonio de este país, la zona marítimo-terrestre, las áreas protegidas, los manglares, los humedales, son cada vez más objeto de presión. Hay muchos tipos de conflictos identificados, ahí ustedes conocen, delimitación, traslapes, ocupación ilegal, tenencia de la tierra, titulación de zonas como manglares y humedales, precio de la tierra, pero sobre todo recientemente muchas presiones por el cambio de uso de las áreas protegidas, en un momento de muchísima desconfianza política, donde los portillos legales relacionados con la consolidación de áreas protegidas, se les tiene y con razón muchísimo miedo, sobre todo a las presiones que puedan venir. Solo por ver la zona marítimo-terrestre en todo el Pacífico de este país, un estudio nos indicó que el desastre existe y la mayoría no está regulado, 22, 23% está en manos privadas, de manera principalmente irregular. Casi todas las concesiones, la mayoría de las concesiones, perdón, 60% más, que se solicitan en toda la zona marítimo-terrestre es para zonas que ya están ocupadas, es decir, para regularizar situaciones ilegales o irregulares que ya existen. Así que, después de estos tres mitos, es comprensible que el país, al igual que en todos los temas, ha tenido en los últimos años una alta conflictividad ambiental. Este es el número de protestas por mes durante una serie de 20 años, los tres últimos años han sido los tres años de mayor número de acciones colectivas en defensa del ambiente de toda esta serie, es decir, han sido años muy cargados de conflictividad, no por un solo tema, no por un solo pico, digamos, temático, sino por muchos temas, crucitas, agua, transgénicos, una gran cantidad de temas que han llenado estos tres años y los han convertido en los más conflictivos en materia ambiental, con una característica, el principal actor contra el que se protesta es el Estado, no es aquella idea del Estado mediando entre un privado que se jalaba una torta en una zona y una comunidad que reaccionaba, eso ya no es, es contracciones u omisiones del Estado. Por ejemplo, declaratoria de interés público de crucitas proponer solamente una acción muy directa generadora de conflicto en este tema. Esto es solamente un ejemplo en el agua. En una década, 134 conflictos por el agua, en una investigación de doctorado que tuvimos la oportunidad de ver y que les recomiendo analizar, ahí vemos concentrado, bueno, en los colores, el mayor número de protestas y acciones por el agua, ahí tenemos crucitas, tenemos Siquirres y Milán, tenemos Sardinal, Barba de Heredia y otros casos que ustedes conocen bien. Y además las instituciones que manejan esta cuestión son instituciones muy débiles, ya sabemos que el MINAE y el SINAC son instituciones debilitadas, sobre todo para ejercer rectoría política, son de los últimos lugares en la evaluación que hace la Contraloría cada año, pero además las municipalidades, que es este Zoom que hicimos este año, a diferencia de otros temas, en materia ambiental son actores fundamentales, tienen competencias fundamentales, son quienes hacen ordenamiento territorial, son quienes dan permisos, son quienes manejan residuos, es decir, no son un actor pequeño. Aquí en rojo, esa gran mancha roja de 52 cantones, son las municipalidades que no cumplen con los requisitos mínimos que están obligados por la ley a tener para hacer gestión ambiental, me refiero a planes regulador cantonal, me refiero a oficina ambiental con presupuesto y otros cinco conjuntos. Casi toda la mayoría de las municipalidades en este país no cumplen con esos criterios mínimos obligados, algunos desde los años 60, a tener en su panorama. Estoy resumiendo el panorama ambiental por dicha, como ustedes lo conocen mejor que nosotros, lo puedo hacer, pero vale la pena un pedacito sobre el marco político en el que vamos a discutir sobre ambiente y que vale la pena resaltar porque, digamos, es un mapa, bueno, nosotros decimos el contexto más negativo, más extraño, más particular para llegar a una elección que tenemos en muchos años. Primero, tenemos un país que está creyendo menos en la democracia, eso es sintomático, es importante, hay que considerarlo. Este es el apoyo al sistema político desde el año 78, estamos en el punto más bajo en el 2012, no es apoyo al partido de gobierno, no es apoyo al gobierno, es apoyo al sistema político mismo y ahí hay una consideración novedosa. Vean que hay un pico bajo en el momento mismo en el que, por ejemplo, se rompe el bipartidismo, hay una vuelta como a cierta ilusión, quizá en el sistema, pero otra vez estamos en unas condiciones particulares para Costa Rica. En un momento de mucha conflictividad, esto es para todos los temas, el tema de la conflictividad, el número de protestas mensuales. Aquí vemos que siempre a mitad de los gobiernos hay un pico de protestas, siempre con un gran tema que lo acumula, la huelga de maestros, combo del ICE, TLC, RITEVE, siempre a mitad de los gobiernos. El caso de los últimos tres años, dos años y pico, es que tenemos 22 meses seguidos de tener un número de protestas por encima del promedio. Es el episodio de conflictividad más largo que ha tenido el país en esta serie, que desde que la tenemos desde el 94, y además no hay pico temático, hay caja, hay lucha por la caja, hay lucha por ambiente, hay motociclistas, hay una gran cantidad de anestesiólogos, una gran cantidad de temas articulados. Y esto es importante por una cosa, porque uno puede ver lo negativo, uno puede ver lo positivo, es un descontento muy activo, pero también es un descontento desarticulado, o sea, no hay una agenda común en esa alta movilización. Y una cosa que es importantísima de considerar, si uno quiere pensar, que puede ser un momento para colocar temas en la agenda, y ambiente no es uno y no ha sido uno prioritario en las campañas electorales y vale la pena aprovechar tal vez esa movilización. Sabemos que somos, bueno, esto no lo voy a decir, porque además está hasta junio y ya hay noticias muy simpáticas nuevas, ¿verdad? Los partidos no acaparan a la mayoría de la población, ¿verdad? Es un mercado muy distinto a lo que el bipartidismo peleó en otros años, que tenía 90, 98% de las simpatías partidarias, perdón. Pero además, y con esto voy a cerrar, si vamos a poner a pelear y hablar de ambiente, hay que pedirle a los partidos políticos una cosa que es poco acostumbrada, que es no decirnos solamente qué van a hacer, sino decirnos cómo lo van a hacer. Nosotros tratamos de aproximarnos a eso, analizando en los planes de gobierno de la campaña anterior, del año 2010, cuáles eran las propuestas, los objetivos donde decían yo voy a reducir la pobreza, yo voy a crear cuatro pueblos de desarrollo, etcétera, y veíamos si tenían asociadas políticas específicas, es decir, lo vamos a hacer aprobando una ley, derogando la ley, creando una institución, dedicando este presupuesto, es decir, la política que permite hacerlo. Aquí vemos que de 2.406 objetivos que los planes de gobierno tienen en general, solo hay 186 políticas que nos dicen cómo lo van a hacer. Y entre los temas de mayor frecuencia, nada tiene que ver con el ambiente, y eso ha sido así en la elección pasada, y hay que evitar que lo sea en esta. Este es un zoom sobre el tema ambiental en esto mismo, lo que dijeron en la campaña anterior y ahora, también la tendencia es muy parecida y más marcada. El número de propuestas, el número de cosas que se dicen que hay que hacer, son muchos, algunos partidos mucho más elaborados, otros de menor cantidad, pero las políticas que pretenden resolvernos el cómo hacerlo, son también sumamente limitadas en la mayoría de los casos. Aquí los temas más frecuentes mencionados por esas propuestas, planificación, uso del territorio, energía, desde los favoritos de mencionar, aunque se trabaja realmente poco en avanzar, agua, riqueza marina, residuos, productividad y empleo, que eso tiene que ver un poco con el sector forestal y con pesca, y transporte. Pero con eso cierro, sí, solamente para decir que estamos en un contexto político complicado, una población movilizada, alejada de los partidos, y partidos que les cuesta aterrizar un poco lo que quieren, y si se pretende, y por dicha hay una propuesta para posicionar el tema ambiental, esta característica de darle a eso contenido, sería probablemente algo que marcaría diferencia con las campañas anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo por esa exposición, y gracias por resumir una gran cantidad de información en poco tiempo. También agradecemos la presencia de candidatos y candidatas a diputados y diputadas de los diferentes partidos que hoy nos acompañan. Seguidamente vamos a hacer la presentación de la propuesta por parte de la ARA, a cargo de Vanessa Dubois, y seguidamente vamos a tener un panel con los candidatos de los partidos y personas representantes de los otros partidos, sobre sus propuestas dentro de sus planes de gobierno. Buenos días, muchas gracias a todos por venir. Como Rolando dijo, mi nombre es Vanessa Dubois, y trabajo con la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. La propuesta nuestra se llama Arando Sueños, es un proceso que hemos venido construyendo desde inicios del año, y que no termina precisamente el día de hoy con esta presentación, sino que da continuamiento al futuro. Bueno, un poco para explicar por qué decidimos conformar esta alianza y trabajar en estos temas, bueno, porque un poco en el contexto que explicaba Leonardo Merino, pero también porque creemos que estamos en una crisis global que se manifiesta a través del cambio climático, de la escasez hídrica y de la crisis energética que sufren todos los países, porque se han establecido políticas y legislación que responden a procesos extractivistas, y extractivistas, perdón, y agresivos con el ambiente, y porque la institucionalidad de este país se ha debilitado en tema ambiental. También consideramos que existen pocos espacios de participación ciudadana formales en los cuales nosotros podamos precisamente presentar nuestros planteamientos, nuestras propuestas. Entonces, bajo este marco es que conformamos la alianza, precisamente para trabajar principalmente en tres áreas, ¿verdad? La parte que es de articulación, de ponernos de acuerdo, de crear esas agendas conjuntas, de empujar propuestas conjuntas para el tema de la incidencia, de incidir hacia los tomadores de decisiones a nivel legislativo y a nivel ejecutivo sobre nuestras propuestas, y la movilización de los actores sociales. Como lo decía el compañero Rolando, hay cuatro redes que están integrando la alianza, pero también estamos en proceso de integrar otras redes, como la red de movilidad urbana sostenible y otras organizaciones que están trabajando el tema ambiental y que nos han venido acompañando en este proceso de conformación de la propuesta. Bueno, el objetivo principal de la alianza es precisamente crear esta propuesta, la verdad, la de Arandos Sueños, ¿verdad?, con el objetivo de tener esa agenda en común, esos puntos en los cuales podemos trabajar en conjunto y poder presentarlos a los tomadores de decisiones y poder avanzar, poder tener esa visión o ese trabajo a largo plazo sobre el tema ambiental y cómo lo queremos abordar. Para poder construir esta propuesta empezamos con un proceso de identificación, de contextualización, de ver si ese contexto todavía es válido, qué tanto se había grabado, ¿verdad?, y poder plantear una visión de cómo queremos ver al país en tema de desarrollo sostenible y posteriormente una estrategia de cómo vamos a alcanzar esa visión de país, ¿verdad? Por lo tanto, dentro de cada uno de los temas en los cuales decidimos trabajar, hay planteados áreas de trabajo y también los logros que necesitamos alcanzar tanto al corto, mediano y largo plazo. Nuestra propuesta se conformó trabajando sobre seis ejes principales, el tema de agua, el tema de ambiente urbano, soberanía alimentaria, el tema de recursos marinos costeros, el tema de energía y biodiversidad. Desarrollamos una comisión ampliada donde están otras organizaciones que trabajan en estos temas en los cuales nos brindan sus fortalezas y nos dan sus aportes, como Fundación Neotrópica, Fundación Bandera Ecológica, Promar, entre otras. Desarrollamos talleres regionales para poder tener insumos desde las regiones, qué es lo que está pasando a nivel de regiones, cuál es la propuesta que ellos tienen a nivel de región también. Para posteriormente, todos estos insumos que habíamos tenido de trabajar con el colectivo de las organizaciones y con los talleres regionales, profundizarlos a nivel de un taller nacional, en donde profundizamos más en el establecimiento de nuestros logros, de nuestras áreas estratégicas. Y finalmente, contar con esta primera propuesta. Sí quiero aclarar que es una propuesta que sigue en construcción, ¿verdad? Esa es una primera fase, la cual se le va a estar también dando ese monitoreo y ese seguimiento, y velar por qué las cosas que estamos proponiendo se implementen a nivel de las instituciones correspondientes. ¿Qué es lo que estamos proponiendo a nivel de cada uno de los temas? Bueno, dentro de lo que es el tema del agua, nuestra visión de país es precisamente que el agua se maneje de forma, con un modelo de gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible, que nos asegura el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano que lo es, ¿verdad? de forma sostenible, para lo cual creemos que se debe trabajar en tres áreas principales, que son la gobernanza, la información y la educación, y la protección del recurso hídrico. A la derecha de ustedes, perdón, a la izquierda de ustedes, lo que podemos ver son algunos de los logros que nos hemos planteado. Como les decía anteriormente, nos planteamos logros a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? En los cuales, de acuerdo a la urgencia, de la necesidad de alcanzarlos, precisamente es que se han acomodado de esta forma. En el tema de ambiente urbano, creemos que los centros de población tienen que estar diseñados para garantizar el buen vivir de las personas, que la gente se vuelva a sentir identificadas con sus ciudades, con sus barrios, con sus comunidades, y que esté con esta visión de sustentabilidad, ¿verdad? Que sea un ambiente armonioso en el cual uno se sienta bien, que pueda convivir. Para esto requerimos que se trabaje la parte de ordenamiento territorial estratégico, la movilidad urbana sostenible, el tema de movilidad es un tema urgente en este país, y la gestión de los residuos y la contaminación. En el tema de soberanía alimentaria, creemos que la producción agropecuaria costarricense debe ser soberana, debe ser sustentable, estar planificada, y debe ser creada desde la perspectiva de un modelo diversificado, ¿verdad? En esto necesitamos trabajar las áreas de producción agrícola local para alimentar la población, el acceso a la tierra es muy importante, y la dedicación a su agricultura, y la agrodiversidad territorial, ¿verdad? Aquí estamos todo el tema enfocado a la parte de tener, tratar de parar ese modelo expansivista, monoculturista, promover más lo que es el cultivo para el autoabastecimiento a nivel nacional, que sea diverso y que respete también la biodiversidad. En el tema de los recursos marinos costeros, estos deben de gestionarse de forma participativa, con un enfoque ecosistémico, ¿verdad? Siempre tenemos que tener esa perspectiva, de lo contrario no logramos que sea sustentable, y que también consideremos la parte de adaptación al cambio climático global, ¿verdad? En el tema de marinos costeros es necesario que estos recursos sean, que tengan un acceso equilibrado, y que sea con un aprovechamiento sostenible, la protección al recurso es muy importante para garantizar su sostenibilidad, y las comunidades costeras que tienen que vivir en armonía con estos recursos, ¿verdad? y garantizar la sustentabilidad desde el punto de vista económico y ambiental. El tema de energía, nosotros proponemos que la sociedad decida utilizar la energía y producir la energía de forma justa, equitativa, sustentable y con un criterio intergeneracional. Tenemos que pensar en las generaciones del futuro y poder crear esa discusión a nivel nacional de cuál es el modelo energético que el país quiere desarrollar. Para eso se necesita trabajar sobre el tema de generación, cómo lo vamos a producir, en las tecnologías que se van a utilizar para producir la energía, pero también aparte del consumo y los diferentes usos de esta energía, la cual tiene que ser responsable para que sea sustentable. El último tema, pero no es el menos importante, que es el tema de biodiversidad. Nuestra visión es que exista un sistema de áreas protegidas y legislación en materia de bosques y vidas silvestres que proteja la biodiversidad y permita el desarrollo local y comunal. La parte comunal, la parte de las poblaciones que viven en las áreas cercanas a las áreas de protección, tienen que estar completamente vinculados. Esa es la oportunidad que ellos tienen para tener un verdadero desarrollo económico sustentable. Por lo tanto, sentimos que se tienen que trabajar las áreas protegidas, el tema de bosques, el tema de vida silvestre y promoviendo precisamente un desarrollo económico de las comunidades que están en estas áreas aledañas. Básicamente, esa es nuestra presentación. Para el caso de cada uno de los partidos políticos, nosotros trajimos la propuesta completa para que ustedes tengan la oportunidad de profundizarla a fondo y puedan ver cuáles son los logros que estamos planteando en el largo, mediano y corto plazo. Gracias. Seguidamente, entonces, vamos a hacer este panel con los diferentes partidos políticos. Este panel va a ser moderado por la compañera Gabriela Arguejas, que le pedimos que nos acompañe. Y también a los diferentes representantes de los partidos políticos, señores, compañeros candidatos, por favor, si nos pueden acompañar en la mesa principal. Tenemos la presencia del señor Luis Guillermo Solís, candidato del partido Acción Ciudadana. Tenemos la presencia del señor José María Villalta, del partido Frente Amplio. Tenemos la presencia también del señor Telmo Vargas, del Movimiento Libertario, candidato a vicepresidente. Tenemos la presencia también de la señora Silvia Lara, candidata a vicepresidenta del partido Liberación Nacional. Y también tenemos la presencia de la señora Gabriela San Román, en representación del partido Unidad Social Cristiana. A todos les agradecemos su presencia aquí, porque sabemos que hay muchos compromisos en estos días. Sin más, por un momento que les voy a dejar en la palabra de la señora Gabriela. Buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias también a los candidatos que se han hecho presentes a este llamado de la Alianza de Reyes Ambientales, y también a los partidos que enviaron a sus representantes, en el caso de que no pudieran asistir los candidatos a la presidencia. Ahora tendrán entonces un espacio, cada uno y cada una de ellas, de cinco minutos para reaccionar a lo que acaban de escuchar, para comunicar sus propuestas con respecto al medio ambiente. Entonces, vamos a comenzar, el orden de participación va a ser el siguiente, en primer lugar va a participar don Luis Guillermo Solís, en segundo lugar va a participar don José María Villalta, en tercer lugar doña Silvia Lara, en cuarto lugar doña Gabriela San Román, y en quinto lugar don Telmo Vargas. Entonces, comenzamos con don Luis Guillermo Solís. Muchas gracias, muy buenos días a las personas que integran la mesa principal, también saludo a las personas que están en el auditorio, particularmente a quienes representarán al pueblo de Costa Rica en la Asamblea Legislativa el próximo periodo, me parece muy auspicioso que estén aquí, para que puedan de inicio no más empezar a conocer uno de los temas más importantes, más sensibles del trabajo legislativo que van a realizar. También agradezco mucho la invitación que se nos cruzara para estar en este foro. Más que hacer una reseña de la propuesta del Partido Acción Ciudadana, que es bastante conocida, que tiene ya, porque está en el corazón de la propuesta del partido desde su nacimiento, yo señalo que lo único verde que tiene el programa del Partido Acción Ciudadana en su propuesta ambiental, y ha sido así desde el inicio. Yo quisiera hacer una reflexión sobre tres o cuatro ámbitos importantes de esa propuesta, que es enteramente compatible con la que se ha presentado hoy. Yo me muestro sorprendido por el nivel de compatibilidad y de armonía que existe entre estas consideraciones que hay en la propuesta de Arandos Sueños con las que se han formulado en el PAC. La primera es que, en efecto, no podemos concebir el desarrollo del país si este no está imbricado en una lógica de conservación del ambiente y aprovechamiento sostenible del mismo. Esta es una tesis que el Partido Acción Ciudadana ha sostenido y que tiene mucho que ver con los recursos que aquí se han priorizado. Tiene mucho que ver con el agua, tiene mucho que ver con los recursos costeromarítimos, tiene mucho que ver con la conservación de áreas específicas en donde no podemos tolerar destrucción de ningún tipo, y tiene que ver con la gente involucrada en esas áreas. Yo creo que viven cerca de esas áreas, que tiene que estar muy presente también en este debate. Entonces, un primer tema, desarrollo con naturaleza y desde una óptica de administración integral, es una cosa que ha estado muy cerca de nuestras consideraciones desde el principio. En segundo lugar, quisiera mencionar que la institucionalidad debe ser un tema esencial en este debate. Aquí se ha señalado, desde la presentación de Leonardo y después en la presentación del programa de ARA, cómo el tema de la legitimidad de las instituciones que administran el ambiente, ya no digamos de la democracia en un sentido general, la caída en el apoyo a las instituciones públicas, constituye uno de los mayores desafíos que tenemos por delante. Creo que hay que centrar ahí un debate importante que nosotros también hemos recogido. Devolverle al MINAE efectivamente una condición rectora, constituir el sector ambiente, el Consejo Nacional Ambiental y la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial, las cuales ya están establecidas en la ley y no funcionan bien. Y a partir de ahí, una búsqueda permanente del mejoramiento de las instituciones del Estado, de manera que junto con las organizaciones ambientales y las propias comunidades, garanticemos esto que se ha subrayado una y otra vez en la presentación, la gestión integral de los recursos y de los recursos naturales y en general del patrimonio ambiental del país. Esto es un segundo tema. No podemos descuidar la institucionalidad y ahí también incluyo al CETENA como una de las condiciones básicas de esto. Y lo digo porque, aunque suene a carpintería, uno de los grandes problemas que hemos visto, lo vimos en Cruzita, lo vimos una y otra vez con la del debate sobre el agua en Guanacaste, etc. Es la forma como estas instituciones van acomodando las resoluciones que adoptan en favor de ciertos grupos y me parece que eso hay que controlarlo adecuadamente si es que estamos hablando seriamente del Estado. Segunda cosa. Tercera cosa, el tema de la gente y el ambiente. Me felicito de ver en esta apuesta ese debate colocado en la mesa. Durante muchos años estuvimos hablando de que era incompatible la gente con el ambiente. Evidentemente hay áreas que son de protección absoluta y ahí no hay ninguna discusión, pero creo que estamos en un buen momento para colocar como un debate central en la protección del ambiente, el tema del aprovechamiento de las comunidades y de los sectores productivos, especialmente de los pequeños y medianos productores. Muchos campesinos que están hoy viviendo en zonas aledañas a las áreas de conservación o en las propias áreas de conservación, cuyos problemas, cuyos desafíos tienen que ser atendidos. Ver a esos sectores excluidos absolutamente de cualquier política ambiental del gobierno nos coloca en una situación imposible. Y me parece que en un país pobre, y esto es cierto en América Latina en general, debemos incorporar la consideración social como un elemento muy importante de esta política. Cuatro. Quisiera subrayar el tema del agua. Creo que es innecesario hacerlo en este auditorio y para las personas que nos están viendo, pero creo que allí el apoyo a la ley de gestión integral del recurso hídrico es importantísima. Garantizar al agua como un recurso humano, garantizar que el agua es prioritariamente utilizada en un sentido para el consumo humano, como un recurso además común. Y desde ese punto de vista quisiera también subrayar la importancia que el Partido de Acción Ciudadana atribuye al agua en su programa. He de decir allí que no vemos tampoco incompatibilidad entre pan y agua. Tenemos el agua, no solamente la necesitamos para tomar, la necesitamos para producir. Está en nuestra inteligencia el tema del agua como un asunto medular. Cuarto, el asunto de las fuentes de energía. Este es otro tema esencial del debate nacional. Aquí yo creo que tenemos que tomar, hay mucho diálogo por hacer, ¿verdad? Me parece que la información técnica disponible nada más alcanza para resolver una parte de ese debate. Hay que colocar también la discusión social y las implicaciones que tiene la generación de energía para las poblaciones y para el ambiente. En un gobierno del PAC claramente no vamos a permitir minería hacia el abierto, claramente no queremos que haya exploración y explotación petrolera. Hemos dicho que tenemos serias dudas sobre gas por lo que significa esto respecto de las tecnologías actuales que casi son iguales a las de petróleo. Hemos dicho que en el tema de geotermia tenemos que analizar cuidadosamente los impactos que la geotermia tiene en los parques nacionales de manera que eso no se vea lesionado si es que se va a analizar esa opción. Queremos ver técnicamente si hay formas de explotar esos recursos sin tocar parques nacionales que es un compromiso que hemos adoptado también porque creemos que puede llevar a un proceso de cercenamiento de áreas de protección que no queremos. Pero sí, y bueno, por supuesto que el hidroeléctrico, pero sí creemos que también tenemos que poner sobre la mesa los otros problemas duros. ¿Qué vamos a hacer con cambio climático? ¿Cómo vamos a garantizar potencia? La potencia que se necesita en la economía y para sobre todo el tema del consumo de hidrocarburos que sigue siendo tremendo en materia de parque móvil. Ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Entonces el tema de la energía también junto con el agua está en las prioridades del plan de acción ciudadana y será una de nuestras consideraciones mayores. Y finalmente, para no pasar los cinco minutos, compañera moderadora, decir que siento que este problema no puede ser resuelto por un partido ni por cinco partidos. Este problema solamente se puede resolver si se acoge como una responsabilidad de la nación, de toda la gente, la gente organizada, la gente que produce, la gente que analiza y que estudia. Entender lo ambiental fuera de ese marco es garantizar que no vamos a movernos. Y este país no solamente requiere que lo hagamos, sino que nos lo demanda. Muchas gracias. Pasamos con don José María Villalta. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos los compañeros y compañeras que me acompañan aquí en la mesa y a ustedes. Las propuestas ambientales del Partido Frente Amplio nacen de las luchas que hemos dado junto a ustedes. Veo muchísimas caras de compañeros y compañeras que no nos hemos encontrado en un foro académico ni nos hemos encontrado en una campaña política. Nos hemos encontrado en las calles, en las comunidades, en las luchas cotidianas para construir un mundo más justo y sustentable, donde haya futuro, donde haya esperanza para las nuevas generaciones. De eso se trata nuestro plan de gobierno. Les invito a revisarlo. Es mucho más detallado y mucho más completo que las versiones anteriores. Y es plenamente compatible con lo que ustedes han expuesto aquí el día de hoy. Abarca 11 temas, empezando por el tema del agua. Efectivamente, la protección del agua es una prioridad en la constitución política, como un bien de dominio público que no puede privatizarse, como un derecho humano, como un bien al que tienen acceso prioritario las comunidades locales para abastecer y satisfacer sus necesidades básicas. El agua es un bien de usos múltiples. Se necesita para la agricultura, para la industria, para todas las actividades productivas y sociales. Pero en Costa Rica hay comunidades que están sufriendo desabastecimiento por políticas cerradas, por falta de planificación. En nuestro gobierno apoyaremos decididamente a esas comunidades que sufren la contaminación de las piñeras, que sufren el agotamiento de sus recursos hídricos, de sus fuentes de agua, mientras se las llevan para megaproyectos mal planificados, o que se han hecho sin planificación. Eso tiene que terminarse. Por eso necesitamos reformar efectivamente la legislación. Aprobar la reforma constitucional y reformar la legislación para fortalecer a las asadas como organizaciones comunales que gestionan sus recursos. Y para que exista un ordenamiento donde se planifique el uso del agua según los balances hídricos técnicamente definidos, distribuyendo y asignando de forma participativa, consultando a las comunidades el agua disponible para los distintos usos, planificando, ordenando, dando participación, gestionando el recurso, pensando en las cuencas hidrográficas. Algo muy distinto a lo que se está haciendo ahora. Igualmente planteamos el tema de bosques y biodiversidad. Creemos que debe cambiarse la política actual de mercantilizar la biodiversidad y de promover su privatización. Más bien hay que promover la conservación y la protección de la biodiversidad y el respeto a los derechos de las comunidades locales que han resguardado el conocimiento tradicional, que han resguardado los recursos nacionales, pueblos campesinos, pueblos indígenas. En nuestro programa tiene presencia transversal el tema de la producción agroecológica. Vamos a impulsar en serio la agricultura orgánica, reduciendo la dependencia de químicos tóxicos, poniendo en práctica una ley que se aprobó y que sigue en el papel, que obliga a dar incentivos y apoyo a los productores que quieren reducir su dependencia de los insumos químicos que están contaminando nuestras fuentes de agua y que además están encareciendo los costos de producción de los agricultores. Pero no es sólo la agricultura orgánica, es la producción agroecológica, diversificando la producción para garantizar la soberanía alimentaria, volviendo a apoyar a los pequeños productores, frenando también la concentración de la tierra, que el INDER vuelva a hacer uso de las herramientas que le da la ley para garantizar el acceso a la tierra a las familias campesinas, frenar los monocultivos que se están expandiendo, poniendo en peligro las áreas de recarga acuífera, respetar y apoyar a esas comunidades que han establecido moratorias y mecanismos de ordenamiento territorial. Un impulso decisivo a la producción agroecológica a través de fincas integradas que generen su propia energía, que reutilicen sus residuos. Ahí tenemos un gran potencial para la exportación y para el mercado interno que se está desaprovechando. Igualmente en el tema de energía. No es sólo el problema de la electricidad. En la electricidad hay que invertir más en fuentes renovables, defender un modelo de desarrollo solidario, hacer reformas a la ley sin desmantelar lo que ha funcionado bien, conversando con el ICE, con las cooperativas de electrificación rural, con las comunidades, con las universidades públicas. Pero también está el tema de la dependencia de los combustibles fósiles. En nuestro programa de gobierno planteamos abordar el problema del cambio climático, pero no son sólo acciones de mitigación o de adaptarnos al problema del cambio climático. Es que tenemos que atacar la raíz del problema. Un modelo energético dependiente de los combustibles fósiles que es insostenible. Y aquí hay que empezar a invertir en serio, en fuentes alternativas de energía. Recope está empezando a hacer unos estudios en hidrógeno. Eso habría que multiplicarlo. Ver qué potencial hay con los agrocombustibles, siempre y cuando no compitan con la soberanía alimentaria. Y modificar el sistema de transporte. Tenemos que invertir en serio en un sistema de transporte público verdaderamente moderno, verdaderamente eficiente. Realmente reactivar en serio el INCOFER y desarrollar el tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, que es vital para resolver el problema del caos vial, pero además para resolver nuestra dependencia de los hidrocarburos en el transporte. Es un proyecto viable. Tiene ya un presupuesto establecido. Tiene un diseño preliminar del INCOFER. No han querido hacerlo porque hay intereses de seguir con ese sistema de transporte total y absolutamente ineficiente. Tenemos que revisar también nuestra relación con estas iniciativas de mercado de carbono, que en algunos casos pareciera que quieren simplemente permitir que todo siga igual. Premiar a los que han contaminado o darles un cheque en blanco para que sigan contaminando. Debemos discutir el problema de la matriz energética y tomar medidas que ataquen la raíz del problema, no sólo la epidermis. Igualmente, en otros temas centrales para nosotros es el manejo de residuos. Hoy hay una ley que se aprobó, que está en el papel. La mayoría de municipalidades no tienen un plan de gestión de los residuos tampoco. Nosotros creemos que Costa Rica puede pasar a ser el primer país basura cero de América Latina. Un país que realmente reduzca la generación de residuos, que no se pueden reciclar fácilmente, residuos innecesarios, altamente contaminantes. Que promueva y aborde el problema del consumo, del consumo innecesario, del despilfarro. Esto en consumo de bienes, pero también en el tema del consumo de la energía. Necesitamos una política energética. No es sólo generar más electricidad, sino poner en práctica la ley de uso racional de la energía para reducir el consumo y el despilfarro, penalizar ese despilfarro, incentivar a los que ahorran e impulsar en las industrias la incorporación de tecnologías verdaderamente coeficientes que ahorren en el uso de la energía. Bueno, los residuos es igual. Tiene que haber un plan integral. Apoyar proyectos de generación de empleo a través de campañas de reciclaje y reutilización de los residuos. Hay un gran potencial en esto. Que los residuos orgánicos se separen desde las casas y promovamos el desarrollo, por ejemplo, de abono orgánico para incentivar las huertas caseras, las huertas escolares, las huertas comunitarias, impulsando también la agricultura orgánica y el abastecimiento de alimentos. Tiene que ser una política integral. Nuestro plan ambiental, y con esto termino porque ya se me acabó el tiempo, lamentablemente, nuestro plan ambiental no es nada más un capítulo aislado de nuestro plan de gobierno. Es una política transversal que abarca los 21 temas que conforman nuestro plan de gobierno. Y así tiene que ser la producción, el desarrollo, tiene que pensarse en armonía con la conservación de los recursos naturales. No existe esa falsa dicotomía entre el hombre, entre el ser humano y el ambiente. El ser humano es parte de un ecosistema. Si no defendemos la vida, si no defendemos el ambiente, no es posible que exista desarrollo y que exista futuro para la especie humana y para la madre tierra. Esa es la filosofía que está detrás de nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Seguimos con doña Silvia Lara. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo quisiera, para no repetirme con lo que se ha planteado, traer a colación un marco de referencia nuevo, novedoso, con el que estamos trabajando y al que pretendemos llevar a gobierno, si así lo deciden los costarricenses. Vean, hemos venido discutiendo muchísimo sobre el modelo de desarrollo. Reconocemos que tenemos un modelo de desarrollo, un modelo de crecimiento económico que no ha contribuido a reducir pobreza y más bien lo que ha generado es que se abran las brechas. Es decir, tenemos un modelo de desarrollo basado en un crecimiento económico que genera una riqueza, que no reduce pobreza y que más bien se ha venido concentrando en unos pocos. Nos hemos comprometido, como Partido de Liberación Nacional, replantear ese modelo de desarrollo con el propósito de que, en efecto, el crecimiento económico signifique bienestar para todas las personas. Pero también, y aquí es donde quiero introducir este nuevo marco de referencia, estamos planteando que ese modelo de desarrollo, ese crecimiento económico, tenemos que pensarlo de manera que podamos detener el ritmo insostenible de uso de los recursos naturales y tenemos que revertir este modelo de desarrollo que, como se decía en la presentación, ha sido extractivista y agresivo con el ambiente. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de la gestión de gobierno? Vean lo que está sucediendo hoy día. Firmamos el acuerdo de asociación con Europa y estamos solicitando ingreso a la OSD. Eso necesariamente está obligando al sector empresarial en Costa Rica a entender cuál es su responsabilidad en materia social y en materia ambiental. Y esa responsabilidad está claramente establecida en una serie de documentos, como son, en el caso de la OSD, las líneas directrices para empresas multinacionales en materia de responsabilidad social y empresarial, RIO más 20, los Objetivos de Desarrollo en el Milenio de Naciones Unidas, que se están convirtiendo y se van a convertir a partir del 2015 en Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos también el documento de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el de la OIT sobre Derechos Laborales. En fin, son cinco documentos que hoy día son la referencia obligada para el sector empresarial si quieren competir en los nuevos mercados. ¿Qué dicen? Y la ISO 26.000 de responsabilidad social. ¿Qué están planteando estos documentos? Y lo digo porque es que si el sector empresarial no entiende que esto es lo que está sucediendo y además no adecuamos la política pública a esto que está sucediendo, no vamos a poder competir en ningún escenario. Lo que están planteando este marco de referencia es obligación del sector empresarial reconocer cuáles son los impactos negativos que sus actividades y sus decisiones tienen en la gente y en el ambiente. No podemos continuar con un modelo de desarrollo económico depredador del ambiente. El planeta no soporta más. Entonces, lo que se está planteando es, necesitamos un sector empresarial que entienda que se deben hacer negocios, que está bien que la empresa crezca, que genere toda la riqueza que quiera, sin llevarse entre las patas a la gente y al ambiente. Ese principio es fundamental a la hora de repensar el modelo de desarrollo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se piensa la política pública desde esta perspectiva? Vean, a lo que ya incluso nos obligamos como país. Firmamos en enero de este año, el gobierno firmó en el acuerdo de asociación entre Europa y América Latina y el Caribe, en enero en Santiago, y nos obligamos como país a desarrollar una política nacional de responsabilidad social empresarial. Y ya Chile empezó, ya Colombia empezó, y ya Costa Rica está empezando porque está obligado a cumplir con ese objetivo. ¿A qué tipo de políticas se está pensando? Bueno, las que tiene la Unión Europea en esa materia. Y en qué consiste, en obligar al sector empresarial, a las empresas, a identificar cuáles son los impactos negativos que sus decisiones y sus actividades están generando en el ambiente y en el ámbito social. Yo me voy a enfocar en el tema social. Por el momento hay una decisión de no hacerlo de manera obligatoria. Es decir, de no obligar al sector empresarial a identificar y hacer públicos esos impactos. Yo creo que debiera ser obligatorio, ¿verdad? Todos y todas deberíamos poder saber cuáles son los impactos negativos que las empresas tienen en el ambiente. Pero bueno, por el momento se está planteando como no obligatorio. Pero entonces se adoptó una estrategia que le estamos nosotros planteando también como parte del plan de gobierno, que es reporte o explique. Y así está en Suecia, está en Holanda, está en Alemania, está en Francia, está en España. Reporte o explique. Usted tiene que reportar cuáles son los impactos negativos que su operación tiene en la sociedad, tiene que medirlos, tiene que establecer metas para reducirlos y nos tiene que rendir cuentas a la sociedad sobre cómo está progresando usted en la reducción de sus impactos negativos. Si no quiere reportar, no reporte, pero envíe una carta explicando por qué no quiere reportar. Y entonces esos reportes y esas explicaciones se ponen en los sitios web del gobierno para que nosotros los ciudadanos en nuestro poder de consumidores me quedan dos minutos, en nuestro poder de consumidores podamos también tomar decisiones informadas de consumo dependiendo de la responsabilidad de las empresas que generan lo que estamos consumiendo en relación con la protección del ambiente. Y en esto quisiera insistir porque lo que ha venido sucediendo hasta el momento en que muchos o la gran parte de esos impactos negativos que el sector empresarial genera en el ambiente, las empresas los consideran como externalidades. Si contaminé el río, eso es una externalidad. Si contaminé el aire, eso es una externalidad. ¿Quién asume los costos de las externalidades? Todos los demás, somos todos nosotros los que estamos asumiendo remediar los impactos negativos que el sector empresarial tiene en la sociedad. Bueno, la sociedad no puede seguir haciéndose cargo de los costos, de los impactos negativos que el sector empresarial tiene en la sociedad. El sector empresarial tiene que internalizar esos costos, asumirlos como costos y no hacer pagarnos a todos los demás por esas externalidades. Entonces, esta es la propuesta con la que queremos trabajar porque es muy importante que el Estado siga cumpliendo sus funciones reguladoras de protección, de promoción y que actúe de cara a todo lo que acabamos de ver. Por supuesto, es una función importantísima, pero miren, muy poco vamos a lograr enfocando la política pública exclusivamente en estar atajando las consecuencias de un sector empresarial depredador y con formas de hacer negocios extractivas y con tan fuertes impactos en el ambiente. El Estado no puede estar para estarle recogiendo los regueros al sector empresarial. El sector empresarial tiene que comprender que es su responsabilidad hacerse cargo de esos impactos. Y lo mismo lo estamos planteando en el campo de lo social. No se vale hacer negocios a costa de la gente, a costa de la salud financiera de la gente, a costa de la integridad física de las personas. Tienen que reconocer esos impactos y tienen que rendirnos cuentas de cuáles son y cómo los van a reducir. Hay una norma acá, porque nos hemos enfocado mucho en la norma de carbono-neutralidad. Miren, hay una norma que acaba de sacar Inteko, bueno, no la acaba de sacar, la sacó en octubre del año pasado, que es la norma de responsabilidad social. Hay ya 10 empresas que están en proceso de aplicar la norma de responsabilidad social. ¿Qué significa aplicar y tener la norma de responsabilidad social? Significa que la empresa ha desarrollado un sistema de gestión interno para reconocer los impactos negativos que tiene en el ámbito social y ambiental y que ha desarrollado una política interna y un sistema de gestión interno para identificar esos impactos, reducirlos y rendirnos cuentas a todos y todas nosotras sobre cómo está siendo para aplacar esos impactos o acabar o mitigar esos impactos. De las 100 economías más grandes del mundo, ya terminé. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Si nosotros no logramos controlar el sector empresarial y sus impactos en el ambiente, muy poco vamos a lograr con las medidas remediales del Estado. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con doña Gabriela San Román. Bueno, muchas gracias. Como ya todo el mundo se está refiriendo al plan de gobierno, voy a hacerles una cosa muy rapidita de lo que el Partido de Unidad Social Cristiana está proponiendo. En primer lugar, nos vamos a centrar en el tema del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El corazón verde, nuestras áreas, nuestros parques, están siendo afectados grandemente por un descuido de gestión. Pásalo, por favor. Tenemos en este momento 140 millones de dólares que debemos de tierras dentro de nuestro corazón verde. Tenemos un déficit de 800 empleados. Y vean los datos. Tenemos un guardaparques para 4 mil hectáreas, cuando debería ser 1.500. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ir a hablar al mundo cuando nosotros no estamos cuidando lo más preciado y con qué doble moral estamos. Para el Partido de la Unidad va a ser una prioridad rescatar y cuidar lo que ya tenemos. El tema de la presupuestación, vean el tema de la presupuestación, subejecución del SINAC. Al día, esto es el tema de junio, ¿puedes pasarlo? Hay que mejorar la administración del SINAC. No puede ser que a junio el 60% del presupuesto esté por ejecutarse. Y entonces, ¿cómo vamos a tener parques de primer orden, con investigación científica, con un buen encadenamiento de toda la riqueza que puede generar un parque si ni siquiera estamos haciendo bien nuestro trabajo? Siguiente. Bueno, esto es parte de lo que presentamos, una nueva gestión, unos planes de manejo bien elaborados y seguir con el tema del turismo y sobre todo entrarle a la administración de parques. Siguiente. Conservación privada. La conservación privada en este país se ha venido a menos. Un poco lo que dijo la señora Lara, no podemos desligarlos de las iniciativas privadas. Los parques están ahí, las áreas alrededor de los parques están ahí, todo el sector ecoturismo y todo el turismo rural está ahí, pero si no encadenamos y los involucramos, no va a pasar nada. Nosotros queremos entrarle de lleno a ese tema y buscar cómo que los parques y las áreas alrededor generen riqueza, no generen pobreza. Puedes pasar rápido. El tema de la CONAGEBIO, la política nacional, para nosotros es muy importante que se le dé un fortalecimiento a la CONAGEBIO y todo el acceso a la biodiversidad que se ha tenido muy de lado y darle un impulso. El tema del agua, como ya lo dijeron, vea los datos que nos da la Contraloría, solo el 5% de 6.279 litros por segundo llena en tratamiento. Y vea los datos que nos da el laboratorio, de 370 acueductos con contaminación. El tema de la gobernanza del agua es un segundo tema importantísimo para el plan de gobierno de la unidad. No podemos seguir con instituciones dispersas y no podemos seguir, siguiente, con este tema. Nosotros pretendemos, el tema del AIA hay que entrarle, el tema de cenara, minada, departamento de agua, todo hay que, esa gobernanza que habla ARA, hay que entrarle a ese tema. Y el rescate de cuencas, investigación en áreas marinas y mares. O sea, no podemos seguir nosotros diciendo que somos un país conservacionista cuando nuestros ríos son lo que son y de los ríos van a los mares. Entonces, entrémosle al tema de tratamiento, de plantas de tratamiento, entrémosle duro a eso, pero no permitemos que se contamine. El tema de reciclaje, por supuesto, no podemos seguir con temas así. Nosotros le estamos entrando a que se haga con las municipalidades y alrededor de centros, alrededor de todas las municipalidades, con incluso ir pensando en ese tema de la basura y generar electricidad, eso hay que entrarle. Educación ambiental, miren, todo aquí está muy lindo, pero tenemos que cosechar para el futuro. Tema de agua, empieza por educar a nuestros hijos. Tema del consumo energético, empieza por educar a nuestros hijos. Reciclaje, reducir, reutilizar. Todo esto empieza en las escuelas. Entonces, si nosotros no le apostamos a un fuerte, intenso esquema de educación ambiental, porque ahí está la semillita, ese adulto va a crecer y va a ser un adulto consciente, va a respetar y va a querer sus bosques, va a proteger y va a decir, no me consuma más agua, no me consuma más energía, recicleemos. Siguiente. Green Tax, este es un tema que nosotros queremos ver. Tenemos el canon de vertidos, no ha dado el resultado, nuestros ríos es el resultado de eso. Tenemos que ir a incentivar a los que lo hacen bien, pero de verdad incentivar, no es decir que le doy una felicitación. Démosles incentivos fiscales si lo hace bien. Pero si lo hace mal, por el tema del que contamina y paga, me paga más impuestos para que le duela. Entonces, para eso nosotros estamos implementando el tema del Green Tax. Y seguimos con el tema de desarrollo sostenible, nosotros no podemos seguir peleados con el mundo, el centro tiene que ser el ser humano, pero tiene que ser un balance. Y ese balance tiene que estar en las políticas de gobierno. Nosotros no podemos seguir haciendo políticas para un lado o para el otro. Este es un tema que tenemos que, por ejemplo, les pongo el tema de los CIFAS, que dé el tema del ambiente urbano que ustedes estaban viendo. Bueno, son temas geológicos. ¿Dónde está el tema económico? ¿Dónde está el tema social? ¿Dónde está el tema de cambio climático? Tenemos que integrarlo. Siguiente. Siguiente, porque si no, no me va a dar tiempo. Lo que estamos hablando, pretendemos hacer un acceso integrado a todas las políticas de cambio climático. Eso es de desarrollo urbano, eso es de tecnologías limpias. Estamos hablando de la parte de, incluso en las universidades, señores. Tenemos universidades financiadas con los impuestos de todos, que generan investigaciones de tecnologías limpias de primer mundo. Se les están llevando los cerebros a otros lugares. Y nosotros somos incapaces de implementar toda esa investigación que hemos financiado con los impuestos de todos y transferirlos a nuestros agricultores, a nuestros productores, al tema de investigación. Y ahí se quedan engavetados muchas veces o los cogen para llevarse a los otros países. Siguiente. Y terminé. Como ustedes ven, yo creo que hemos coincidido con mucho lo que ahora está pensando. Lo que queremos es un plan de gobierno pragmático, que cambie la situación ambiental, que no sea de mucho hablar y sea más de actuar. Y yo creo que esto, pues, concluimos con esto, por favor. Vamos a cerrar esta ronda de intervenciones con la participación de don Telmo Vargas. Muy buenos días. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a la Alianza de Redes Ambientales. Muchas gracias por la compañía que me pusieron al lado. He recibido una serie de insumos muy valiosos. Se nos pregunta o se nos pide que nos pronunciemos sobre la propuesta, que muy brevemente se nos ha hecho, y que planteemos el esquema que el partido, en este caso el Partido Movimiento Solidario, le plantea a los costarricenses y por qué le estamos planteando esta propuesta. La primera cosa es que el tema ambiental es básico. Cuando uno observa la cantidad, los millones de estrellas que hay, y la cantidad de planetas que hay alrededor de las estrellas, y se da cuenta que ninguno posiblemente tiene las condiciones de vida que tiene la Tierra, uno se da cuenta que hay que salvar este planeta. La materia ambiental no solo tiene que ver con calidad de vida, sino con supervivencia. Nosotros conocemos que no hay ningún óptimo social, sino todos los costos no están interiorizados, como bien mencionó doña Silvia Lara. Cuando hay procesos productivos que contaminan, que no contabilizan los costos que a la sociedad le producen, obviamente ahí no es toda una presencia de un óptimo social. Por eso es muy de reconocer la reforma que se hizo a la Constitución en el año 94, para decir que los costarricenses tenemos derecho a un ambiente limpio y sano, y además incorpora el principio de que quien contamina paga. Lo que pasa es que no se ha observado plenamente, pero ahí está claro. Nosotros somos participes de la definición de desarrollo sostenible, la estándar a nivel mundial, que lo que dice es que el logro de la generación futura no debe sacrificarse para el logro de la presente generación. O sea, debemos avanzar en el desarrollo sin sacrificar el bienestar de las generaciones futuras. Esto fue adoptado por las Naciones Unidas, sin embargo, a nivel empresarial, toda la vida esto se ha aplicado. Ningún empresario se come sus máquinas, no dándole mantenimiento, no aceitándolas con tal de ganar en el año X. No, él sabe que a él le interesa conservar esos activos, porque el objetivo es maximizar los beneficios, el valor presente de los beneficios. Eso es exactamente lo que le corresponde hacer a una sociedad. Uno tiene que tener en cuenta el futuro para, a la hora de actuar, tratar de que sea máximo esa parte. Tal y como aquí se plantea, nosotros estamos de acuerdo con una visión país. En esta materia no puede ser que uno andan de mandazos, que cada cuatro años los gobiernos cambien las prioridades. Y esto mismo ocurre, por ejemplo, en carreteras. Ya hemos recibido un documento muy similar a este, de un grupo académico y científico y empresarial, donde plantean un plan de carreteras con visión de largo plazo y nos parece que en materia mental tiene que darse. Ahora me voy a referir a algunos puntos que vienen en el programa para mencionar que, en principio, estoy de acuerdo con algunos, o nuestro partido está de acuerdo con algunos, pero en esta materia siempre el diablo está en los detalles. Es cuando uno entra a ver el fondo que dice, ah, con esa parte yo no puedo estar de acuerdo. La vamos a ver por allá. Un punto que nosotros tenemos como meta es que para efectos ambientales no hay que detener el desarrollo. Hay que propiciarlo. Porque la calidad del ambiente y la conservación del ambiente es función directa del grado de desarrollo de los países. Uno ve, por ejemplo, el lago Lehmann en Ginebra, en Suiza. Es una belleza transparente. Vayan ustedes y vean el lago de Managua para que vean la diferencia. La razón es que para conservar hay que dedicar recursos. Entonces, si uno detiene el desarrollo, más bien baja la conservación. La materia ambiental es lo que en economía se llama un bien de lujo, que es un bien que se consume más que proporcional con los aumentos del ingreso. Por eso no podemos empobrecer a la gente creyendo que eso va a ayudar a la sostenibilidad. Más bien al contrario. Nosotros, por lo tanto, nos oponemos a usar la normativa ambiental como restricciones al comercio. Alguna gente plantea que es conveniente si vienen productos tóxicos, por ejemplo, el extranjero, ya sea porque contiene elementos tóxicos o porque el proceso de producción fue contaminante, que uno debe prohibirlos. Nosotros estamos de acuerdo en que ese debe ser el caso. Pero también tiene que prohibir la producción doméstica que hace lo mismo. O sea, cuando hay un mal general, igual da el que venga de afuera que el que produce internamente. Lo que no hay que hacer es usar la normativa ambiental para limitar el comercio libre, que es lo que enriquece a los pueblos. Nosotros pensamos que esta materia, y ya se ha gozado, hay un gran campo, un grandísimo campo para el uso del esquema de mercado para optimizar el logro social. Hemos visto, por ejemplo, que el que haya propietario de bosques aledaños a las zonas de protección, a los parques nacionales, contribuye a que proteja a los parques nacionales. Es un hecho que la propiedad de todos es de nadie. Y que la propiedad de todos, lo que hace la gente no es conservarla, es minarla. Entonces necesitamos crear propiedades, propietarios, que se beneficien con el cuido de los recursos naturales. El pago de servicios ambientales, por lo demás, es muy lógico. Si alguien ayuda a que los ríos tengan más catados de agua, es lógico que la sociedad le pague por ese servicio. La incorporación de las comunidades, como se ha mencionado por aquí, nos parece excelente. Yo fui presidente por mucho tiempo de Fundecor, y hemos visto cómo cambió totalmente la administración del parque del volcán Grazú y el volcán Poas, cuando los grupos locales hicieron un negocio de eso. Los vallos están limpios, el ambiente es el mejor que he visto en los últimos 20 años, y es porque hemos utilizado sabiamente el esquema de mercado. En esta materia, creo que nosotros tenemos que distinguir entre males ambientales locales y males que traspasan fronteras. Por ejemplo, la contaminación de la capa de ozono traspasa fronteras, y ahí la única manera es llegando a acuerdos internacionales, que en mucho le corresponde velar a los centros que producen las nuevas tecnologías, quien produce refrigeradoras, quien produce automóviles, básicamente de ellos. En lo nuestro, lo que tenemos que hacer, entre otras, y me agravo mucho la idea, es fomentar la educación ambiental. Yo estoy de acuerdo con los niños donde aprende la sociedad a velar por su ambiente. Le digo que estas propuestas que se hacen por aquí, en general estamos, en principio, de acuerdo con todas, excepto con una, que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, para nosotros, en el Partido Movimiento Libertario, significa que la gente debe tener recursos para comprar alimentación. En la visión que he visto por aquí, lo que significa es producir a nivel local, a cualquier costo. Y esto es muy perjudicial, porque precisamente, la definición de una familia pobre, es una familia cuyo ingreso no le alcanza para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria. Y en el tanto, le subamos el costo de la canasta básica alimentaria, estamos lesionando a la familia costarricense. Yo no me imagino a Costa Rica produciendo trigo, ni garbanzos, de manera eficiente. Puede producir otras cosas, y deberíamos hacerlo, y deberíamos dar resistencia técnica, pero no prohibir que la comida venga de afuera, de guardia. En ese momento, la pobreza, que hoy es 20%, pasa al 50%, se lo aseguro. Una buena parte del programa que yo vi planteado por el licenciado Villalta, es básicamente planificación. Yo creí que la planificación había muerto en el año 89, con la caída del muro Berlín. La planificación requiere servidores públicos, omniscientes, totalmente identificados con el interés local, algo así como arcángeles, y eso no existe. Lo hemos visto en la presentación de aquí, como las municipalidades, como AIA, ni siquiera factura todo lo que produce, una serie de eficiencias del sector público, entonces, si para lograr eso, necesitamos estar en el cielo, yo estaría de acuerdo, pero en este país que vivimos, eso no funciona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les agradecemos la participación de los candidatos y candidatas de los partidos políticos, y seguiría nuestro compañero Rolando con el resto de las actividades. Muchas gracias. Para continuar, ahora vamos a tener una breve presentación también del compañero Mauricio Álvarez, de FECOM, presidente de FECOM, quien nos va a hablar sobre el tema de los programas de gobierno. Dos cosas, me han preguntado sobre el documento, ¿verdad?, solo tenemos estas copias, pero a todos los que se, y a todas las que se inscribieron en la lista de participación, se los vamos a enviar por correo electrónico, porque no teníamos copia para todos, así que no se olviden de anotarse. Y la otra, es que aprovechando, mientras Mauricio se instala, los compañeros y compañeras de la comunidad indígena de Cabagra, que nos acompañan aquí atrás, han traído un documento que me pidieron entregar a los candidatos y a los representantes de los diferentes partidos, así que aprovechamos para hacerle entrega de esta copia. que se pueden sentar de frente para que puedan ver un poco el análisis. Bueno, yo creo que se han adelantado bastante, ¿verdad? Entonces, han facilitado y han puesto sus antecedentes aquí, en la mesa, porque es cierto que para analizar las propuestas ambientales, hay que leer los programas y hay que referirse a los programas, pero programas vemos y gobiernos no sabemos, ¿verdad? Entonces, hay que leer no solamente lo que se dice en el papel, la letra muerta, sino qué se ha hecho, ¿verdad? En puestos de gobierno, en gobiernos, en puestos públicos, diputaciones, etcétera. Para analizar un poco los planes, nosotros contamos con la ayuda de Gustavo Araya, politólogo y de la Escuela de Comunicación, que hicimos un pequeño ejercicio donde analizamos los planes de gobierno y se verificó si estaba, digamos, si era un eje principal, si estaba en los planes de gobierno o no, si era un eje principal si estaba presente como un subtema, digamos, el nivel de relevancia y si era de alguna forma transversal o no. Se hizo un pequeño resumen que no me voy a referir a eso porque ya básicamente está expuesto en algunos casos, los que no expusieron, pues ahí les voy a recordar qué decían y que un poco que no tiene nada que ver con lo que están hablando acá. Y a partir de estos planes hicimos algunas contrastaciones por lo menos de los temas principales que estamos plateando en la agenda. No es sumamente exhaustivo porque sería muy largo pero trata de recoger. En primer lugar, la acción ciudadana vemos que es una propuesta sumamente mencionada, es parte, digamos, sí es parte del plan de gobierno, está en el eje principal, es un tema transversal y es una propuesta integral y amplia, ¿verdad? Cumple esas cuatro características que buscamos. Más allá, ya lo expuso Luis Guillermo, no me voy a detener en eso, aquí hay una precisión, Luis Guillermo está diciendo que van a analizar el tema de geotermia en parques nacionales, yo tenía de referencia una entrevista de la nación donde decían que estaban de acuerdo, él puede, digamos, desarrollar más el tema, en contraposición a la propuesta anterior del PAC, que me dio la tarea un poco de revisar 2010, 2014 y esta, me parece que faltan posicionamientos más claros en temas, bueno, ya nos anunciaba un poco más claro el tema del gas, el tema de transgénicos y un tema que está siendo de nuestra preocupación en este momento que son la incineración de residuos, creemos que deben haber posicionamientos claros en esta materia, también señalamientos puntuales como que falta en el tema de transporte, un plan más integral en cuanto a movilidad urbana, a pacificar las ciudades, el transporte, la guerra que vivimos en las calles y una política de soberanía energética más integral frente al cambio climático, ¿verdad?, que es un poco lo que exponemos aquí y hay bastantes coincidencias como lo dijo don Luis Guillermo en muchos temas, ¿verdad?, y eso se puede leer ya cuando puedan contrastar las dos propuestas, también hay que reconocer que fueron los únicos que hasta el momento nos han invitado a la presentación de su capítulo ambiental y bueno, ahí le hicimos las observaciones, creo que también han tenido la posibilidad de reaccionar y de cambiar cosas como debe ser digamos en los partidos, ¿no?, cierta flexibilidad. En la propuesta de liberación nacional encontramos que sí está en el plan de gobierno, está ahí adjunto a los retos de la gobernabilidad, la equidad y el crecimiento, un poco como mencionaba Silvia, sin embargo, digamos, no es un eje principal, no es un tema transversal y no es una propuesta integral ni amplia. En ese sentido, pues, le recuerdo un poco a Silvia que lo que ellos ponen ahí es un poco la continuidad de esta administración que como bien decía Leonardo Merino es la que más conflictos ambientales arrastra y están proponiendo proyectos como Diquís, como el aeropuerto, como la geotermia en parques que lo único que augura son conflictos y bueno, en la reunión que hemos tenido ya con Johnny Araya se le hemos dejado ver que eso está promoviendo más que las soluciones más conflictos, igual que entrarle asépticamente al tema del gas sin ver todo el contexto de quién es la propiedad del gas, cuáles son los impactos que genera el gas, es una apuesta riesgosa, prácticamente es algo que se propone y no se va a realizar en los próximos cuatro años porque simplemente es un marco muy complejo y es una discusión que no está muy saldada en el aspecto técnico. Cuando uno revisa la propuesta se encuentra que no hay una ley específica del recurso hídrico, tampoco se habla del fortalecimiento de asadas ni acceso como un derecho humano, en el tema marino costero está ausente el tema de contaminación terrestre, que los datos quedaban y el tema de incopesca y cómo abordar la institución tampoco está claro, el tema de tenencia de la tierra y el tema de las leyes que vienen a resolver esto como es el caso de Tecocos tampoco está ahí presente, el tema de soberanía alimentaria no se refiere al tema de tenencia y control de monocultivos ¿verdad? Principalmente de piña que si es un tema que en el caso del Frente Amplio y el PAC está claro que apoyan una moratoria al cultivo de la piña que es una reivindicación de las comunidades que por cierto aquí están presentes las comunidades de Pocosí y Huásimo tampoco se habla de especifica en el tema biotecnológico el tema de los transgénicos o no que ha sido digamos durante el último año una discusión que ha levantado el movimiento ambiental y no hay una referencia clara si estamos casi que todos de acuerdo con la biotecnología pero sin especificar si es de transgénicos o no es un poco ambiguo y todo lo que tiene que ver con semillas y con patentes que tampoco está claro en el tema de cambio climático se debe hacer digamos no hay una propuesta integral y amplia de participación alrededor de esto y dado caso si uno analiza las propuestas se profundiza más en el tema de incineración que se propone como una solución va a generar digamos también más cambio climático y se profundizan algunos impactos el mismo tema del gas digamos no está todavía aprobado digamos que vaya a reducir la utilización del gas el efecto del cambio climático más bien lo que se la tecnología que hay hasta el momento produce mayor cantidad de metano que es muchísimo más peligroso que el tema del CO2 y no se habla tampoco de un modelo integral de transporte ni de agrocombustibles este y bueno perdón al hablar de agrocombustibles se está digamos abriendo la posibilidad de una nueva expansión de monocultivos de palma así como lo hemos visto en otros productos y en otros países que se habla asépticamente del tema de agrocombustibles bueno en cuanto a las industrias extractivas ya hablamos del gas verdad en biodiversidad no hay una posición clara en relación a los conflictos en áreas protegidas como hablaba Leonardo clarificaba bien lo que son las costas y todos los conflictos que hay no hay una política específicamente de esta de los impactos del turismo del pago de servicios ambientales en general de las áreas protegidas y en ambiente urbano es necesario digamos hablar de ordenamiento territorial que no viene bastante explicado no se habla las temas digamos de movilidad urbana o de modelo digamos de transporte alternativo y en el tema en el caso del movimiento libertario no solidario verdad este en el plan de gobierno viene una si viene el tema ambiental verdad viene como un capítulo sin embargo no es un eje transversal este y no es una propuesta amplia ni integral y bueno con todos estos antecedentes también había que no solo digamos tomar de antecedentes de todo lo que dice don Telmo sino este de la visión digamos neoliberal sobre los recursos naturales sino este en general todo el capítulo ambiental verdad perdón todo el todo el programa de gobierno verdad porque es difícil analizar el programa de un partido no se no se puede restringir a ver su propuesta ambiental verdad era como reducir el impacto del TLC en el ambiente solo al capítulo ambiental del TLC verdad hay que leer toda la propuesta y por ejemplo cuando uno va a leer la propuesta en agricultura este todo el sector hay una mención muy muy clara a que evitar la aprobación de un proyecto de ley del recurso hídrico que afecte el sector agropecuario verdad eso está dentro de las propuestas de agricultura y no dentro de las propuestas este de ambiente y así en general hacia el esquema digamos que ellos plantean para resolver el tema ambiental verdad en la zona marino costera está ausente el tema de incopesca cómo abordar la institución la privatización de islas o sea las figuras que ya hemos criticado en algún momento y la transformación de títulos de zona marítimo terrestre en concesiones y nuevas concesiones por ejemplo de riscos en el caso de CETENA siguen digamos de alguna forma apoyando la de regulación y la intervención para la supuestamente racionalizar los trámites pero lo que ha significado en este momento es que la CETENA tiene más o menos ocho años de estar intervenida a nivel político verdad tomando decisiones que son técnicas en la mayoría de los casos lo cual no ha llevado digamos a un buen resultado como se ven los datos del estado de la nación verdad en el tema de la soberanía alimentaria pues no puedo agregarle más de lo que ya dijo Telmo verdad esa visión realmente enfocada en la agroindustria en la infraestructura promociona un modelo digamos neoliberal agrícola verdad por decirle de algún modo y el tema de transgénicos tampoco está claro igual que en biodiversidad digamos hay una limitación a nuevas áreas protegidas y de digamos una propuesta de titular áreas protegidas para supuestamente para que los dueños reciban incentivos de pagos de servicios ambientales verdad lo cual son formas de privatización a las áreas que ya existen verdad en energía bueno se sigue apoyando la privatización de los servicios la apertura en áreas protegidas mediante el proyecto de ley de general de electricidad perdón y el la ley de geotermia en parques nacionales verdad la apertura de recope la exportación eléctrica y así creo que como se rechaza abiertamente el concepto de soberanía alimentaria también algo parecido me imagino que será en términos de soberanía energética y tampoco hay una referencia clara al tema de incineración en cuanto al ambiente urbano las leyes para encontré una ley ahí de titular precarios que no me detuve mucho a ver el contenido de la ley pero generalmente acordemos que las zonas de precarios son zonas generalmente públicas generalmente áreas de protección sumamente vulnerables y también me encontré una nueva propuesta de privatizar lo que es subsuelo urbano verdad suena mediológico para hacer parqueos y otro desarrollo pero sin embargo hay que estudiarlos porque son simplemente enunciados verdad y en el caso de la ambiente urbano más o menos ah bueno perdón en el caso de industrias extractivas lo que dije en el caso de la unidad pues ya está claro que antes de hoy no sabíamos mucho del plan verdad hoy tenemos claro más o menos el plan verdad vamos así de primera entrada me parece que tienen que abordar lo social digamos porque se supone que el partido es social cristiano verdad y está muy enfocado a temas técnicos y habría que revisar digamos el tema de participación y el tema de entrada de social verdad en el caso del frente amplio pues es una propuesta integral verdad está entre los ejes principales es un tema transversal y es una propuesta bastante integral solo le puedo digamos hacer algunas observaciones puntuales en el caso de minería y industrias extractivas no especifica si bien hay un antecedente de que hace el frente amplio o que ha hecho el frente amplio con estos casos puntuales que se hará con estos casos igualmente la minería de oro acierto abierto en general ahorita el precio del oro es lo que está alto pero en cualquier momento va a venir el alza del precio del cobre el precio del aluminio verdad que son que también se pueden digamos de alguna forma este meter en el tema de minería y el tema de la minería subterránea que hay en este momento una concentración de una empresa haciendo una explotación que ya no parece mediana ni grande sino una gran explotación subterránea verdad y en el tema de parques nacionales pues toda la modificación y toda esta discusión de la geotermia dentro de parques nacionales pues para mí y para nosotros revela un poco la ausencia de solidaridad intergeneracional verdad porque en el tema de la geotermia estamos hablando de consumir un recurso a pesar de que sea por permuta o cualquiera de las figuras que deben decidir nos parece por lo menos una o dos generaciones verdad el hecho de comernos o no los parques nacionales no es justo que lo decida una sola generación verdad podría parecer como las leyes del congreso o del senado en los países que hay senado verdad cuando se toman este tipo de decisiones tienen que pasar por una o dos legislaturas en ese mismo sentido a nosotros nos parece que la discusión sobre abrir parques nacionales o no debe ser una discusión más amplia no solamente de una legislatura sino de una generación una o dos generaciones verdad la que tome una decisión como esta es así hay digamos bastante coincidencia en prácticamente todos los temas verdad hay inclusive hay cosas que el frente amplio profundiza más que la propuesta de ARA que es interesante que nosotros las vamos a analizar verdad porque se han hecho un buen trabajo en ese sentido y digamos para cerrar en ninguna de las propuestas hay una propuesta digamos valga la redundancia específica para el tema de la criminalización y atentados contra ecologistas verdad y este año ya murió uno y el año antepasado mataron a otra señora por el tema de la casa y ya son nueve y ya son quince atentados directos verdad entre los balazos de alcides parajeles los incendios y en realidad este si es un tema que se debe considerar a futuro en las propuestas de gobierno eso sería muchas gracias vamos a tener a continuación un espacio de réplica para quienes todavía nos acompañan creo que don Elio Fallas quedó en representación de don Luis Guillermo tenemos a don José María tenemos a doña Gabriela Sanormán entonces si quiere doña Gabriela puede pasar usted bueno gracias yo creo que en el caso de nuestro plan de gobierno quiero aclararles que bueno tuvimos cambio de candidato y por eso es que hasta ahora estamos con nuestra propuesta los invitamos para el once de este mes que ya vamos a hacer el lanzamiento de nuestro plan creo que hemos coincidido en muchos puntos con ARA y eso pues me llena mucho de satisfacción me voy con otra recomendaciones que también seguiremos en nuestra cabeza lo importante yo creo que es que el partido tiene ya una propuesta programática que estamos tratando de ser prácticos en el tema del ambiente uno de los errores que hemos tenido y cuando se habla de desarrollo sostenible créame que hay de todas las opciones y todas las definiciones es que no se llevan a la práctica y lo que estamos tratando nosotros desde la unidad es cosas específicas que impacten puede ser a mediano puede ser a largo plazo o puede ser a corto plazo lo que sí es que sean cosas que podamos hacerlas independientemente si hay un proyecto o no en la asamblea algunas requerirán el proyecto de ley sí pero estamos claros que hay un tema de gestión administrativa hay un tema de decretos que podrían impulsar y de temas de incentivos que podrían ayudar un poco a armonizar este tema de desarrollo sostenible de cambio climático que son temas que se pueden durar horas hablando pero al final de cuentas si no aterrizo en algo si no logro como dicen lo que no se mide no vale bueno si yo no logro bajar esos números que yo les puse ahí pues entonces seguiremos aquí entre obispos hablando del tema y no vamos a llegar a un cambio específico y eso es lo que estamos buscando y quería aclararle bueno don Rodolfo no pudo lamentablemente estar aquí hoy al mismo tiempo estaba con un programa televisado y también previamente el compromiso pero que de parte de la unidad pues el tema es un tema importante es un tema que incluso abarca varios puntos en el plan de gobierno como lo van a ver no es solo el tema ambiental el tema ambiental está transversal en otros sectores y esperemos pues contar con su apoyo muchas gracias a doña Gabriela don Elio don José María quien quisiera muy bien con gusto no la verdad es que es algo muy pequeño lo que quiero decir primero don Guillermo tiene una reunión al otro lado totalmente y ya tenía que irse segundo por la presentación que se hizo prácticamente en todos los puntos hay un acuerdo y que además fue el único partido que invitó para que se hicieran comentarios y casualmente uno de esos comentarios era el tema de la geotermia que se acordó analizarlo más en detalle a raíz de los comentarios que se nos hicieron muchas gracias bueno muchas gracias lástima que se fue don Telmo porque como hizo alguna referencia directa a nuestra intervención pensé que iba a tener la oportunidad de responderle pero bueno lo haremos en su momento les agradezco mucho las observaciones los comentarios hacia nuestro plan de gobierno los vamos todos a tomar muy en cuenta es un proceso en construcción que debe seguirse fortaleciendo que debe seguirse mejorando pues sí hacer la aclaración en los temas que se mencionaron como críticas en el tema de minería nosotros planteamos que se cumpla estrictamente la legislación que hemos logrado aprobar en este periodo para prohibir definitivamente la minería metálica a cielo abierto en todas minería metálica en todas sus variantes y que igualmente las actividades de minería que no están todavía prohibidas pues deben regularse de forma mucho más rigurosa que lo que se ha venido haciendo y también que debe abordarse el problema del consumo por ejemplo el consumo innecesario de metales eso también está planteado ahí en el tema de geotermia me llama la atención la frase que plantea que nuestra propuesta no tiene no tiene solidaridad intergeneracional me parece una frase excesivamente dura puesto que posteriormente se dijo que había inmensas coincidencias con la propuesta de la ara frase que no se hace hacia otros planes de gobierno que plantean el tema de geotermia lo que nosotros decimos es que debe haber un problema en áreas que hoy son parques nacionales lo que sí creemos es que hay que aprovechar al máximo las potencialidades las capacidades que tiene el ICE de aprovechar las nuevas tecnologías que se han incrementado muchísimo los últimos años que son son y que son Gracias. Gracias. Gracias.